Muy buenos días, tarda de noche gente, aquí estamos de nuevo en Noticias Express de WorldWarecraft Menudas semanas llevamos, machos, no paran estos de Blizzard, yes, me encanta Me hubiera gustado otra cosa, hoy se remuneró, hoy se decía, no me ha salido la palabra así exacta Pero bueno, se decía que hoy se iba a dar un gran anuncio, parece ser esperado, todo el mundo espera la fecha del patch 9.2 Pero como estáis viendo bien el título del vídeo, no es otra cosa que los resultados financieros y un juego de móvil por ahí hablado Pero bueno, vamos como siempre en Noticias Express, vamos a hacerlo más rápido posible Porque hay poco comentar, pero un poquito de chicha, si tiene esto Importante gente, como siempre, cada cierto tiempo Blizzard nos presenta sus resultados financieros Tenemos aquí el cuarto trimestre de 2021 De Activision Blizzard, el título de WorldWarecraft para dispositivos móviles llegará este año Importante, y así empieza así fuerte la cosa Siempre muestra un poquito los beneficios y como va el rumbo de las diferentes franquicias que tiene Activision Blizzard En cuanto a inversores y demás cositas, pero bueno, nosotros poca cosa Pero se pueden sacar cositas, fijaos, Activision Blizzard ha publicado sus resultados financieros para el cuarto trimestre En el año completo de 2021 Anunciando un rendimiento récord de King Ya sabéis, Activision Blizzard también tiene los de Candy Crush Ahí lo tenemos, Candy Crush Compensando por un rendimiento inferior al esperado en el seguimiento de Activision de Call of Duty Ya sabéis que ha tenido, si no lo sabéis, ha tenido una pequeña polémica en cuanto al funcionamiento del juego Parece ser que no ha salido lo que todo el mundo quería Y parece ser que lo que se dice, yo digo lo que se dice, lo que se lee Esto de la franquicia que va saliendo juego cada año no le está sentando nada bien Bueno, sirviendo el éxito financiero de los juegos móviles Las reservas netas de móviles de Activision Blizzard creció un 18% Y presenta 33% de reservas totales Esto me da exactamente igual Bueno, ingente Impulsado por Classic Session Mastery de The Bruning Crusade World of Warcraft entregó su participación en reservas netas Más sólidas fueras de un año de expansión en una década Fijaos, eh Pero por el Classic Importante, ¿vale? Estamos diciendo que se mantiene muy bien World of Warcraft Se mantiene muy, muy bien Pero es por lo que es ¿Vale? No por Saddlan Ya sabéis que lo que es la mensualidad de World of Warcraft No está diferenciada entre Classic y el Retail Así que todo está de una Del mismo modo Las ganancias de Hearthstone Siguen creciendo año tras año La verdad es que se están dejando El me encanta Hearthstone Como lo están haciendo Y lo están haciendo muy bien Todo lo que le falta a World of Warcraft El cariño que le falta a World of Warcraft Lo tiene el equipo de Hearthstone Es así Meta que Diablo 2 Resurrection Vendió más unidades Entre su lanzamiento entre septiembre y finales de año Que cualquier otra remasterización de Activision Blizzard El anuncio Hombre, es que reforje El anuncio también reiteró Que Blizzard está planeando contenido Nueva sustancial Para la franquicia de World of Warcraft Para Warcraft 2022 Incluyendo contenido completamente nuevo Un contenido completamente nuevo De World of Warcraft Para dispositivos móviles Que esto lo veremos más adelante ¿Vale? Fijad lo que dice para aquí Estoy increíblemente Increíblemente Orgulloso de nuestro equipo Por su compromiso y pasión Mientras continuamos Involucrando al mundo A través de entretenimiento épico En 2021 Dijo Bobby Kotick Nuestro gran amado Bueno, esto me da exactamente igual Estos son los datos que tenéis Yo como siempre Os dejaré abajo en la descripción El enlace para que lo veáis ¿Vale? Aquí tenemos un poquito Lo que es Activision De Call of Duty y demás Vamos ahora a centrarnos En Blizzard Porque aquí ¿Vale? 24 millones de usuarios Activos mensuales Frente a los 26 Del tercer trimestre Hemos bajado 2 millones Pero más o menos se mantiene Los ingresos Del segmento de Blizzard Que hicieron 20% Año tras año Impulsados por el éxito De lanzamiento De Diablo 2 Resurrected Si bien los ingresos De World of Warcraft Han disminuido El juego está En camino De ofrecer Su mayor participación En reservas netas Fuera un año De expansión De Modern En una década Eso es lo que hemos comentado Antes Lo que indica que La pérdida entre ciclos De contenido No es tan mala Como en años anteriores Sin embargo Diablo ocupa El centro Del escenario Para Blizzard Entertainment Este trimestre Fijaos Dentro de la franquicia Warcraft El alcance De la participación De World of Warcraft En el cuarto trimestre Continúan beneficiándose De la combinación Del juego Moderno Y Classic Del Retail Y del Classic Bajo una sola suscripción Lo que hemos dicho Lo que hemos comentado En 2021 World of Warcraft Entregó su compromiso Y reservas netas Más fuertes Fuera de un año De expansión Moderno Que lo hemos dicho Las reservas netas Del cuarto trimestre De Hearthstone Crecieron Año tras año Impulsadas Por una cadencia Constante de contenido Es que no paran Gente Es que no paran No paran Nuevo contenido De calidad El arte es bestial El juego es entretenido Aunque no seas Aunque seas un casual Porque yo soy un casual Y el juego Para el móvil Me entiende un montón Que si tengo un rato Para almorzar Pues oye Voy a echar un campo de batalla O yo que sé Mola mucho Tenerle esa posibilidad Y la verdad es que Es que está muy bien Que os diga Blizzard está planeando Contenido nuevo Sustancial Para franquicias De Warcraft Esto es muy importante Para el contenido De Warcraft ¿Vale? No World of Warcraft El mundillo de Warcraft Va a estar ampliado En este mismo año Este mismo año Incluidas nuevas experiencias En World of Warcraft Eso quiere decir Eso quiere decir Que la expansión Va a salir en 2022 No lo creo No lo creo Porque estamos a 3 de febrero Y no tenemos fecha Del parche 9.2 Pero bueno Y Hearthstone Poniendo contenido Completamente nuevo De Warcraft móvil En manos de los jugadores Por primera vez Esto es importante gente Ya están diciendo Que vamos a tener Un juego de Warcraft En el móvil Si me extrapolo A Diablo Immortal Que lo anunciaron 1500 años Y todavía Espero que llegue Este año Para el móvil Si es un juego De móvil No va a ser Una bestialidad Será Pues yo que sé Un jueguecillo Cutrecillo Pero me refiero Cutrecillo A lo que es la mecánica No será algo tan No será el WoW En el móvil Ni nada de esto Pero a lo mejor Un juego así de estrategia Un Tower Defense O una cosita así En el móvil No puede estar bien No hace falta Que sea una gran cosita Y puede estar bien Veremos a ver Yo espero más Un juego de ese tipo Que otra cosa Porque fijaos Lo que lleva El tiempo de desarrollo De Diablo Immortal Y lo hemos tenido Así que no esperéis Por bajo lo que yo pienso No esperéis Un gran juego de móvil En la franquicia de Diablo Diablo 2 Resurester Vendió más unidades Desde su lanzamiento De septiembre Hasta fin de año En cualquier otra Remedios de Activision Blizzard Durante el periodo equivalente Vale Dispositivos móviles Diablo Immortal Concluyó una prueba Pública Con comentarios positivos Un poquito más Blizzard está haciendo Un gran progreso En su canalización Incluidas nuevas experiencias De Warcraft El desarrollo continuo Con Diablo Y Overwatch Esperemos a ver esto Y una nueva Y emocionante IP Que es la que nos Presentaron De juegos de supervivencia Vale Esto es lo importante Gente Esto es lo importante Que parece que WoW se mantiene No ha bajado el ritmo De suscripciones y demás No ha bajado demasiado Pero Está ahí La cosa que El Classic Es el que Está levantando WoW Esto me gustaría saber Si pudiera ver Los datos De Classic Y de Shadowland Me gustaría Me gustaría verlo Y vamos ahora Con la manteca Vamos con la chicha Gente Porque el juego móvil De Warcraft Planeado Planeado Para 2022 Veremos si llega De momento Ni se ha anunciado Ya digo Si viene algo Vendrá algo Tower Defense Una cosita así Pero No esperéis Gran cosita Pero Siempre es No sé Me entusiasma La idea De tener El mundillo De Warcraft En el móvil La verdad Bueno Vamos a ver El informe Cuarto Activity Invisia Revelo Está trabajando En un juego De Warcraft Para 2022 No está claro Si este juego Se lanzará En 2022 O simplemente Estará abierto Para pruebas Beta Pero Estamos esperando Algunos De los Algunos De nuestros Dispositivos Móvil Contenidos Este año ¿Veis? No se sabe Ojito O sea Relajación Están trabajando Están trabajando En la nueva IP De supervivencia Para Multiplataforma Están trabajando En un juego Móvil Contenido Nueva sustancia Para la franquicia De Warcraft En 2022 Incluida la experiencia De Warcraft Esto ya lo hemos leído Dice El contenido móvil Ha sido objeto De burla Durante un tiempo En informes De ganancias anteriores Como los resultados Del cuartimestre De 2020 Que revelan Que los varios juegos De móviles De Warcraft Estaban en desarrollo Avanzado Como siempre Mucha historia Y no se si veremos Si de momento Al final Pero bueno Esto se reforzó Aún más En los resultados Del trimestre Del segundo trimestre De 2021 Que indicaron Que dos juegos De móviles Estaban en la fase De prueba interna Gente Dos juegos De móviles Dos Veremos si Por lo menos Plantean uno Se centra en uno Y lo saque No lo sé gente Y Blizzard Dice Una nueva franquicia De Warcraft Tenemos Tenemos la intención De ofrecer Contenido premium Con más frecuencia Para sostener Y expandir La comunidad De Warcraft Y hemos creado Múltiples experiencias De Warcraft Gratuitas Para dispositivos móviles Muy importante esto Gratuitas El juego Será gratuitas Supongo Con microtranslaciones O compras Dentro De la tienda Del juego Y ahora Están en desarrollo Avanzado Basado en el Amado De nuestra franquicia IP Esto creará Oportunidades Para que tanto Los jugadores Asistentes Como los nuevos Fanáticos Experimenten El universo De Warcraft De formas Completamente Nuevas Se viene Un juego Donde vamos A volver A ver A este Que tenemos Aquí A Arthas Seguro Volverá Arthas Volverá Elida Volverá lo de siempre Para atraer a la gente Eso está clarísimo Pero bueno Esas son las noticias De hoy No quería Alárgarme mucho más El cuatrimestre Ya sabemos Lo que quería Que vierais Aunque no somos Aquí de finanzas Ni de bolsa Pero bueno Está bien que lo sepáis Que se mantiene Warcraft Por lo que se mantiene Y lo importante La chicha Es que parece ser Que hay dos juegos Móviles En desarrollo Veremos si llegamos A ver algo En 2022 Pero Ya sabemos algo Yo os lo sigo diciendo Como lo dije en otro vídeo Todas las noticias Del juego de supervivencia Y todas esas cosas Tenían que haber hecho Un video BlizzCon ¿Vale? Como un Nintendo Direct O algo así Para mostrar todas estas cositas ¿Vale? Con algún Otro pincemento Música épica Ya saben Como las vende Blizzard Pero bueno Lo están diciendo así También me alegro Por otra cosa Porque Ya no es el Silencio máximo ¿No? Todo lo que rodeaba a BlizzCon Que parecía No sé No se sabe nada No se puede decir nada No se puede comentar nada Pero bueno Mola más Así Te hablemos más vídeo Lógicamente En tal que sepamos Más noticias de todo esto Todas las reacciones Al mundillo de World of Warcraft Y en tal que tengamos La fecha del patch 9.2 Que por favor Espero que sea pronto La tendremos por aquí Así que nada gente Espero que guste Como siempre Tigo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau